¿Te ha pasado que ya cuando estás listo para salir con tus amigas o con tu pareja, de repente te dejan plantado? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Eso es precisamente lo que le acaba de hacer Fernando Colunga a Telemundo. El actor le dijo no a Malverde, el enorme proyecto que está realizando Telemundo, el cual marcaría el regreso del actor. Como en toda historia circulan dos grandes versiones, y aquí en el Moro de la Fama obviamente te los vamos a platicar. En verdad no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A pesar de que se anunció con platillos y tambores el gran regreso de Fernando Colunga, que él seguiría los pasos de William Levy y Silvia Navarro integrándose a las filas de Telemundo, el actor los dejó vestidos y alborotados. Hasta este momento tal cual no conocíamos escándalos de Fernando Colunga, pero ahora el motivo de su salida de Malverde, el santo patrón, genera mucho misterio y circulan dos versiones. La primera de ellas dice que cuando estaban a punto de iniciar ya la grabación, que todo el elenco estaba caracterizado y con sus líneas aprendidas, de última hora Fernando Colunga renunció. Según lo que dicen algunos medios de comunicación, el actor no estaba muy de acuerdo con detalles del personaje y de la historia. Pero a ver, tenemos que ponernos a pensar, este tipo de historias se les da con mucha anticipación a los actores. Que Fernando Colunga no leyó el libreto y dijo, ¿sabes qué? De plano no me conviene. Les aviso desde ahorita que no voy a participar. ¿Por qué se esperó hasta el último momento? La otra versión, la cual dicen es la oficial, es que Telemundo decidió colaborar en otros proyectos con Fernando Colunga. Parece ser que estos mismos serán revelados a finales del 2021. Inclusive esta cadena de televisión mandó un correo electrónico, donde explican que tomaron una decisión de trabajar con Fernando Colunga en otro proyecto, por lo que ahora en Malverde, el santo patrón, él queda fuera del elenco. De igual manera se indicó a través de este comunicado oficial, que en los próximos días se dará a conocer todo el elenco completo. Aunque los seguidores de Fernando Colunga aseguran que será muy difícil para la cadena televisiva, que puedan encontrar a un actor que le llegue a los talones al gran Fernando Colunga. La cosa es que un promocional de la historia ya estaba en circulación, y nos mostraba a Fernando ya caracterizado con el personaje. El actor de 54 años de edad marcaría su regreso a los reflectores con este proyecto, pero parece ser que tendremos que esperar más. Hace varios meses se dio a conocer que Fernando Colunga se incorporaría a Telemundo. El actor fue anunciado a lo grande. A través de cuentas oficiales se mostraban fotografías del actor, estrechando las manos con los directivos del canal. Sin revelar más detalles, Telemundo afirmó que Malverde es una de las producciones más grandes de todo Telemundo, por lo que muchos seguidores aseguran que la cadena ya tiene el reemplazo del actor. De hecho, se dice que su reemplazo es un actor mexicano tan o más famoso que Fernando Colunga. La única pista que nos dieron es que esta persona es aficionado a montar a caballo. ¿Quién crees que sea? Literalmente parece que Telemundo nos está haciendo una broma. Tan solo este pasado 20 de enero, se dio a conocer el trailer de la serie, donde por supuesto aparecía Fernando Colunga, presentando este proyecto. El actor aparecía con el bigote que caracteriza al patrono, la marca en la ceja izquierda y el cabello alborotado. Estas imágenes nos llamaron muchísimo la atención, ya que Fernando Colunga nos tiene acostumbrados a un personaje totalmente diferente. En varias entrevistas el actor había añadido que para él era todo un honor que este personaje haya llegado a su vida, pues era totalmente consciente del significado que tiene Malverde para muchas personas. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Y espera, espera, antes de que te vayas yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.